Un nuevo enfoque del tema de alimentación escolar, venimos de una historia en donde se hablaba de refacción escolar hace muchísimos años, creo que muchos de los televidentes y algunos de nosotros pues convivimos con ese sistema en donde se daba una galleta y se daba un atol en condiciones sociales distintas a las que vivimos en este momento, que tal vez no llenaba todas las expectativas pero era un buen insumo para el sistema educativo en aquel entonces.